La máxima autoridad de la Universidad de Guayaquil, el PHD Francisco Morán, se reunió con los alcaldes de Babaoyo y Durán para afianzar compromisos que beneficien a los jóvenes de ambas ciudades. Estamos hoy día visitando el cantón de Durán, un cantón hermano, donde la universidad ya tuvo una extensión. Ahora la idea es fortalecer esa extensión, la que tuvimos ahora renacerla con el apoyo del alcalde de la ciudad de Durán, que está predispuesto a hacer un trabajo por su ciudadanía en este caso para que estudien carreras nuevas. Una de las ideas a largo plazo en las dos ciudades es lograr la extensión de la Universidad de Guayaquil y así dar más oportunidades a quienes no pueden trasladarse a Guayaquil. Para mí es un privilegio poder establecer un convenio para una participación activa entre la Universidad de Guayaquil y el municipio de Maoyo. Porque los jóvenes que están aquí no son el futuro, son el presente. Y ese presente quiere estudiar, ese presente quiere trabajar. Entonces ellos ven muchas veces la incomodidad de ir a Guayaquil, buscar estudiar, las distancias, los problemas, los inconvenientes que hay. Y ese granito de arena lo vamos a conseguir porque tenemos aquí infraestructura del gobierno central que se la puede utilizar para esto. Nosotros podemos darle mantenimiento, adecuarla para que Durán venga a la selección universitaria y en base a los informes ya técnicos que en este caso los imita el rector, en este caso con su equipo. Ambos alcaldes fueron estudiantes de la Universidad de Guayaquil y anhelan que algún día no lejano sus cantones cuenten con su propia universidad.